¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, es solo importante que estemos todos bien. Como muchos sabéis, hace poco llegamos a los 40.000 suscriptores, algo que al principio ni podía llegar a imaginar, que llegaríamos a tener un canal tan grande. Y pensando un poquito en cómo hacer algo especial para vosotros, no se me ocurría si nada realmente interesante. Y uno de vosotros me dio una idea muy buena, que es que me preguntó en uno de los comentarios de la Play 5, en uno de los vídeos, me dijo, oye Efra, ¿no vas a volver a traer nada de Play 4? Y es verdad que este canal cogió mucha fuerza cuando empecé a sacar cosas de Play 4, con los mods, con la refrigeración, etc. Y digo, mira, pues voy a hacer algo para toda esa gente que lleva desde el principio apoyándome, y también para todos, porque el mando de Play 4 vale para la Play 5 también, así que digo, mira, qué mejor que sacar algo para Play 4 que hace tiempo que no saco nada. Así que vamos a hacer hoy un mando Scoop para vosotros, para los de Play 4, los que usáis el DualShock 4. Sé que es algo que ya se ha visto mucho en las redes y tal, pero se ha ido mejorando con el tiempo, así que vamos a usar un kit de Strength Raid y vamos a instalarle unos 4 botoncitos traseros, que están muy chulos, que va a hacer que, bueno, que podéis mejorar mucho en vuestras partidas. Así que, como siempre, después de un mensaje de nuestro sponsor, comenzamos. TD Keysales es una plataforma oficial de venta de licencias de Microsoft, claves originales de juegos y mucho más. Por ejemplo, este Windows 10 Pro solo hasta finales de diciembre, con el mayor descuento y al menor precio en todo el año. Usamos el código FR20 para conseguir hasta el 35% de descuento. Así que, compramos la clave, la recibimos en nuestro correo y activamos nuestro Windows 100% original. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Escribimos en la barra de búsqueda acerca de, seleccionamos la opción cambiar la clave del producto y a continuación la pegamos de nuestro correo y le damos activar. Así de fácil, barato y 100% legal. Además, puedes actualizar a Windows 11 sin ningún problema. No dejes pasar la oportunidad y pincha en el enlace de la descripción para obtener esta oferta. Continuamos con el vídeo. Antes de comenzar con el vídeo, solamente deciros que os dejo el enlace del kit aquí abajo, por si queréis ir a verlo, comprarlo y ya cuando llegue me seguís con el vídeo montando vuestro propio kit. Y por otro lado, si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, que así, a ver si llegamos a los 50.000, ¿no? Y nada, además me ayuda mucho si me dais un like aquí al vídeo, si creéis que mi trabajo tiene valor, darle un like. Así que comenzamos con el tutorial. Y comienzo el vídeo enseñándoos qué trae esta cajita de Stenrate, este kit mod para nuestro DualShock 4. Abrimos la caja y vamos a encontrar unas instrucciones, las cuales vienen muy detalladas en color. Pero la verdad que mejor la explicación que voy a hacer yo en el vídeo. Por lo menos hay algunos detalles que creo que necesitan un poquito más de explicación. Pero bueno, si eres un poquito experimentado en estas cosas, con estas instrucciones, puedes llegar a hacerlo prácticamente sin dificultad. Luego encontramos la carcasa, que es la carcasa de abajo, que vamos a cambiar por nuestra carcasa original. Estas carcasas vienen en un montón de colores, de un montón de formas. Yo he elegido esta que vais a ver porque me ha parecido bien, porque me gusta mucho el rojo y el negro. Pero las hay en mogollón de colores. Así que cuando compréis vuestro kit, elegid la que más os guste y ya está. Lo que a mí me gusta de esta roja es que además es rugosa. Esos colores rojos hacen de cierta rugosidad y hace que tenga mejor grip. Y tenía ganas de probar este tipo de carcasa trasera. A continuación tenemos unas herramientas, las típicas, el destornillador y la uña. Y luego tenemos todas las piezas que vamos a necesitar, ya sean desde los botones traseros hasta los anclajes, todo. La circuitería que vamos a necesitar. Vamos a tener este flex que tenemos que poner directamente en el mando, en el interior del mando. Y luego tenemos este otro circuito que es el programador, el que va a hacer que podamos programar lo que son los botones y podamos remapear. Y como siempre la tarjeta con los años de garantía de Strength Rate. Así que ahora vamos a empezar ya de montar el mando. Vamos a quitar los cuatro tornillos que tenemos en la parte trasera. Dos arriba y dos abajo, aquí como os indico. Y vamos a abrir de esta manera el mando. Comenzamos. Ahora vamos a proceder a abrir el mando y lo vamos a hacer con una uña de plástico, de estas que vienen en el kit. Y tener paciencia porque a veces está un poco duro. Ir abriendo por un lado, luego por el otro sin que se os cierre y con un poquito de paciencia lo abrís. Ya os digo que puede ir un poquito duro, así que no os preocupéis. Y es normal que os cueste un poquito, sobre todo si nunca lo habéis abierto antes. Importante, no abréis el mando ya del todo porque lleva un flex que primero hay que desconectar para que se pueda abrir por completo. Ese flex blanco que veis ahí, hay que tirar de él para desconectarlo y así ya poder abrir el mando al completo. A continuación lo que vamos a hacer es quitar la batería. Simplemente tiramos del conector de la batería y ya está, porque viene suelta. Y ya tenemos la batería desconectada y quitada para poder seguir desmontando. A continuación quitamos el tornillo que viene en medio del portabatería, donde va a apoyar la batería, que ahí tenemos un tornillo. Lo quitamos. Ahora quitamos el portabatería, que lleva unas pestañas que veis ahí que estoy con el destornillador levantando un poquito para que pueda salir. Ahora lo muestro un poquito más de cerca para que lo veáis. Esas pestañitas que veis ahí, tenéis que levantarlas un poquito para que pueda salir. Ahora para poder levantar los circuitos vamos a quitar ese flex que os señalo, que además lleva una muesca muy sencilla para meter la uñita y tirar de él, hasta que lo desconectamos y liberamos ese flex, que es el que nos va a impedir que podamos levantar los circuitos. Una vez quitamos ese flex, podemos levantar el circuito hacia arriba y ya podemos acceder para poder poner el flex nuevo que vamos a poner aquí, que es el que conecta con el mando para poder hacer esta reprogramación. A continuación ponemos el flex, como estáis viendo, lleva un agujero más ancho y otro más estrecho y tiene que salir el flex hacia arriba, como estáis viendo en las imágenes. Este flex también se podría soldar y de esta manera si lo soldamos al lado del botoncito de arriba del pad lo que conseguimos es que el pad se mapee y de esta forma también podemos reprogramar el pad, pero yo no lo recomiendo porque hay que andar soldando y todas estas instalaciones sin soldar. Entonces al no soldar no vamos a poder remapear ni el L3, ni el R3, ni el pad. Si queréis remapear esos botones tenéis que soldar y sinceramente a no ser que tengáis muchísimo interés, pues no lo recomiendo porque así no tenéis que andar soldando. Yo personalmente solamente he soldado el pad, pero lo he hecho después porque bueno, lo quería probar, funciona perfectamente, pero de verdad no lo recomiendo porque al final estáis arriesgando bastante que se pueda romper el mando y además tenéis que tener el soldador y un poquito de nociones. Así que si os vale así, mejor. Ahora vamos a conectar el circuito que viene, que es el que viene con los botones colgando con los cables y vamos a conectarlo a ese flex que hemos puesto y ya está. Lleva una pestaña negra que tenemos que levantar, donde va el flex y cuando conectamos el flex la bajamos y ya se queda el flex pillado, ahí crimpado, así que se queda sujeto. Pero es muy importante eso, levantar ahí el flex. Como veis que he levantado yo ahora, lo conectáis. Como veis que va como doblado el flex hacia delante y las pegatinas tienen que ir hacia arriba, que queden como si fuera hacia arriba porque luego van a ir pegadas en la otra parte del mando, en la otra carcasa para que no se mueva esa parte del circuito y ya lo tenemos conectado. Como veis en el circuito vienen dos cables sueltos, esos los cortamos, no los que vienen con los botones, evidentemente hay dos cables, aparte de los que van con los botones, que son para soldar. Estos dos botones si los soldáramos donde indican las instrucciones tendríamos L3 y L3 para mapearlos también como el resto de botones, pero yo como no voy a hacerlo, los cortas y ya está para que no te molesten, sin ningún miedo, no pasa nada. Estos dos cables sueltos son solamente si vais a soldar, si no lo vais a hacer, cortar y ya está. Una vez que tenemos hecho esto, pues vamos a montar algunas cositas que hemos quitado, como es ese flex pequeñito que hemos quitado para poder levantar el circuito, lo volvemos a conectar, ponemos también el portabatería y atornillamos, viendo que queda todo bien conectado. Y a continuación lo que vamos a hacer es traspasar todo lo que viene en la parte trasera del mando a la nueva parte trasera, que es la que hemos comprado. Así que simplemente es ir pasando todo al otro mando, como vais a ver en las imágenes, es simplemente ir quitando la luz, el plástico que refleja la luz del mando, quitando el circuito que viene en la parte central también, que viene simplemente con un tornillito y luego lo que sí es que tiene una pequeña goma negra, esa goma negra es mejor que la quitemos, porque si no luego nos va a molestar para poner ahí el circuito que tenemos que poner. Pero como veis es un poquito, vamos, es simplemente ir quitando piezas y poniéndolas en el otro lado. Eso sí, como habéis visto hemos puesto ya el circuitito ese pequeño, que no se os olvide poner el tornillo, ¿vale? Que a mí se me olvidó y tuve que quitar otra vez el plastiquito transparente para poner el tornillo, así que no se os olvide poner el tornillo, que solamente lleva un tornillo esta parte de desmontaje. Ahora lo que vamos a hacer es cortar las patillas de los botones que sobran. Como podéis ver, hay dos patillas que llevan los cables soldados, pero otras dos que no llevan nada en cada botón. Pues las cortamos para que puedan encajar donde las vamos a poner, si no, no encajarían bien en la carcasa trasera del mando. Así que vamos, conector por, bueno, botón por botón y simplemente vamos cortando las dos patillas que sobran. Un detalle a destacar es que estos botones son de muy buena calidad, son OMROM, que es una marca muy conocida, de lo mejorcito que hay, que suelen montar los mejores ratones. Así que la verdad que me ha sorprendido bastante que utilizaran ese tipo de interruptor para los botones. Así que ya cortando todo, vamos a poder encajarlos en la parte trasera del mando. A continuación vamos a poner ya los interruptores en la parte inferior del mando, en la carcasa inferior. Vamos a ir poniendo los botones y encima de cada botón una tapita de estas que nos vienen en la bolsita con todas las piezas. Cada uno lleva la suya, no os preocupéis porque llevan unas letras y además en las instrucciones te viene un esquema de dónde va cada uno, pero no os preocupéis porque no tienen pérdida ya que todas son diferentes. Entonces pones el botón y encima pones la tapa correspondiente con dos tornillos. Así en los cuatro interruptores y una vez que los tenemos puestos, pues ya los tenemos instalados y ya no se van a mover del sitio. Y vamos a ir terminando de instalar este mod. Primero vamos a poner el táctil. El táctil es esta chapita que tenemos de cobre que viene con una pegatina que quitamos para que pegue. Y la tenemos que poner en el borde del mando. Importante, si os dais cuenta la carcasa de abajo, la nueva, trae un agujerito. Ese agujerito es para que se vea el LED de estado de lo que es el mod. Cuando estamos mapeando, cuando ya no estamos mapeando, todo esto. Y cuando parpadea, luego os enseñaré cómo funciona. Entonces ese agujerito hay que tener cuidado de no dejarlo tapado para que luego se vea la luz por ahí. Entonces hay que ponerlo lo más al borde posible, sin que moleste, en ese agujerito. Lo ponemos, es un poquito cansino porque están ya todos los cables puestos. Es un poco engorroso, pero es simplemente ponerlo y pega muy bien. El pegamento que viene es muy fuerte, así en cuanto lo coloquemos en su sitio se va a quedar fijo. Ahora vamos a poner el circuito que viene con una pegatina también de 3M. Lo quitamos y lo vamos a pegar en la parte de abajo. Y como vais a ver en el circuito abajo pone unas letras que pone LED. Es un poquito para orientarnos. Así que esas letritas que pone LED tenemos que intentar que encajen justamente donde está el agujero. Veis ahí que os lo enseño con la mano que pone LED. Pues justamente que ese cuadradito caiga encima del agujero, ¿vale? Del agujero del mando para que cuando se ilumine ese LED, pues lo veamos por fuera y podamos saber el estado del mando. Si está en modo de programación o si está apagado la programación. Bueno, luego lo vais a ver. A continuación ponemos la batería. Que ya sabéis que esto es muy sencillo. La ponemos encima. Lo conectamos. Conectamos el cablecito con su conector pequeñito blanco. Y lo ponemos por debajo de... Lleva ahí como una pincita para que se quede recogido el cable. Lo ponemos por debajo. Y ya está. Ya tenemos nuestra batería puesta. Y estamos a punto de terminar nuestro mod. Siguiente paso. Pues vamos a conectar el flex blanco. Que era el primero que quitábamos para poder abrir el mando. Este igual también es un poco cansino porque está ahí todo ya un poco junto. Y puede ser que os cueste. Pero nada. Es simplemente con un poco de maña. Al final lo pondréis. Y ahora vamos a cerrar el mando. Muy importante. Cuidado de no pillar el flex marrón con el borde de arriba. ¿Vale? Muy importante. Vale. Entonces yo recomiendo que por la parte superior veáis que encajan bien las luces. ¿Vale? Esta luz que ilumina la parte trasera del mando. Ver en el momento que encaja esa luz. Más o menos ya todo va bien. Y además ya te das cuenta de que no estás pidiendo el flex marrón. Y ya está. Ya es ir apretando. Viendo que van haciendo clics. De que se va encajando el mando. Si veis que en algún momento va muy forzado o algo así. Pues abrir otra vez y ver si no estáis pidiendo algún cable o alguna cosa. Es mejor volver a abrir y volver a mirar que cargarte algo. Y ahora vamos a poner los botones traseros. Igual vienen también en las instrucciones con un esquema de dónde va cada uno. Vamos. No tienen pérdida. Y al igual que las piezas donde encajan los botones en la parte interior vienen de sobra. Entonces no os preocupéis si os sobran. Porque es que vienen de sobra. Por si alguna vez se os rompen o se os pierde alguno. Podéis volver a poner alguno de los que vienen de repuesto. Esa es una cosa que me gusta mucho de Stenride. Que siempre trae piezas de repuesto. Así que ya ponemos nuestros botones traseros nuevos. Y los cuatro tornillos de abajo. Que como veis van dos arriba y dos abajo. Y tenemos nuestro mod hecho. Y ahora os enseño cómo funciona este pedazo de mod. Bueno amigos como habéis visto el tutorial es bastante sencillo. Es bastante fácil. Se hace realmente con cuidado y con paciencia. Lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Ahora os voy a enseñar cómo funciona. Lo primero. Cómo queda. Así es como va a quedar el mando encendido. Ok. Aquí abajo hemos puesto el táctil. Así que si dejamos pulsado este botón. Aquí abajo. Se apaga. Funciona súper bien. Algo que me ha dejado muy sorprendido. Lo bien que funciona este táctil. Y si volvemos a poner el dedito por aquí. Donde hemos puesto la chapita de cobre. Se volverá a encender. ¿Por qué se enciende? Porque si ahora pulsamos cualquier botón del mando. Vale. Más uno de los traseros. Se mapeará. O sea que si yo pulso la X. Y este de aquí abajo. Lo pulso a la vez. Como veis ahora. Y va a empezar a parpadear. Ya está. Ahora. Este de aquí. Este gatillo. Es la X. Que quiero que el círculo sea. Sea esta paleta de aquí. Pues simplemente pulso los dos a la vez. Hasta que parpadee. Vale. Ahora ya lo tendríamos mapeado. Entonces. Si queremos jugar. Algo importante. Acordaros de apagar la luz. Si yo ahora mismo intento jugar con él. No podría. Vale. Porque está en el modo de mapeo. Entonces. No funcionarían los botones traseros. Así que ahora pulsamos aquí. Dejamos el táctil presionado. Hasta que se apaga. Y ya está. Ya tenemos nuestros botones mapeados en las paletas traseras. Y van a hacer lo que queramos. Y podemos hacerlo con todos los botones. Solamente. Como os dije en el vídeo al principio. Solamente vamos a no tener la posibilidad de mapear el R3. El R3. Y lo que es el pad. Si queremos hacer eso. Hay que soldar cables. Y como os dije. Yo para mí. No es interesante soldar cables. Porque. Te puedes cargar el mando. Hay que tener el equipo. El soldador. Y tener un poco de conocimientos. Así que bueno. El que quiera hacerlo. Es porque ya controla un poco. Y lo hará sin ningún problema con las instrucciones. Simplemente. Yo sí que he mapeado por ejemplo. El pad. Así que es lo mismo. Simplemente pulsamos. Hasta que se enciende la luz azul. Y si yo ahora pulso el pad. Y este botoncito de aquí arriba. Cuando parpadee. Ya está. Así que yo ya tengo el pad. Eso. Pues eso. Mapeado con este gatillo. Cuando lo pulso. Es como si pulsara el pad. Y así sería con el R3 y R3. Pero como os digo. Si no queréis meteros en líos. Y cargados el mando o algo. Y además si no tienes soldador. Pues así no nos hace falta. Pues así valdría. Para tener el resto de botones mapeados. ¿Es cómodo este mando? Pues a mí me parece que sí. Me ha resultado bastante cómodo. Es cierto que. Yo más que pulsar. Con dos dedos aquí así así. Me cuesta casi más. Lo que hago es que. Apoyo todo el dedo de aquí. Este. Apoyo todo el dedo. Y a veces pulso este. Y a veces haciendo así. Pulso el otro. Y me parece. De lo más cómodo que he usado. ¿Vale? O sea que. Con un solo dedo. Pulso dos botones. Este. Y este. Y así es como yo más. Más cómodo me siento. Pulsando con un solo. Con un solo dedo. Pulso los dos. Pulso los dos gatillos. Así que ya tenéis ahí. Vuestros cuatro gatillos. Para vuestra play 4. Y por supuesto. Si tenéis play 5. Los juegos de play 4. Los podéis jugar con el mando de play 4. Así que. Os valdría también. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo he hecho con todo mi cariño. Sobre todo para todos vosotros. Que me lleváis. Me lleváis ahí apoyando. Desde el principio. Con estos modos de play 4. Y todo. Así que nada chicos. Hasta el próximo vídeo. Que vienen cosas. Muy interesantes. Un abrazo y hasta luego. Adiós.